Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando Todo será destruido Entonces le preguntaron Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió Cuídense de que nadie los engañe Porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán Yo soy el Mesías El tiempo ha llegado Pero no les hagan caso Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones Que no los domine el pánico Porque eso tiene que acontecer Pero todavía no es el fin Luego les dijo Se levantará una nación contra otra y un reino contra otro En diferentes lugares habrá grandes terremotos Epidemias y hambre Y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles Pero antes de todo esto Los perseguirán a ustedes y los apresarán Los llevarán a los tribunales y a la cárcel Y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía Con esto darán testimonio de mí Grábense bien Que no tienen que preparar de antemano su defensa Porque yo les daré palabras sabias A las que no podrá resistir ni contradecir Ningún adversario de ustedes Los traicionarán hasta sus propios padres Hermanos, parientes y amigos Matarán a algunos de ustedes Y todos los odiarán por causa mía Sin embargo No caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes Si se mantienen firmes Conseguirán la vida Palabra del Señor Hoy, como ha dicho el Padre Winder Al inicio de esta celebración Celebramos la Jornada Mundial por los Pobres El Santo Padre Acostumbra este domingo almorzar con muchos pobres Nosotros Gracias a Dios En todas nuestras parroquias Está organizada la caridad hacia los pobres Y no solamente este domingo Que se les puede dar un almuerzo O en esta semana Sino permanentemente Y también tenemos que seguir tomando conciencia del amor a los pobres Aunque nosotros Aunque nosotros tenemos como diócesis Los hogares de ancianos Aquí en Granada En Rivas y en Buaco Que dependen de la diócesis Pero los sostenemos entre todos Y así pues Comedores para los niños pobres Para los ancianos Diversas iniciativas en cada parroquia Les animamos Porque la caridad No puede pararse No puede detenerse Nunca podemos dejar de hacer la caridad Aunque las situaciones sean difíciles Siempre el amor a los pobres La caridad Tiene que estar activa También en las parroquias Ayudamos a los de la cárcel A los presos Siempre se les envía Algún paquete Cada semana o cada mes Y también Tenemos la capilla En la cárcel aquí de Granada Donde Todos los miércoles Celebramos la Eucaristía Bien para que nos animemos En este domingo de la caridad A tomar mayor conciencia De ese amor A los más necesitados El evangelio de este domingo Parece Catastrófico Por su lenguaje Apocalíptico Pero Es todo lo contrario Porque esas frases Que dice Jesús Que nadie los engañe No tengan pánico No vayan tras ellos Esas palabras Nos deben dar paz Nos pacifican Nos alientan Y nos deben fortalecer El Señor El Señor Nos llama A que confiemos en Él El Señor nos invita A que seamos fieles A nuestra vocación Que es una vocación De amor Una vocación De santidad A través de ella Nos llama A la fuente De la vida Aquel que es la vida misma Que es fuente De agua viva Y fuente De vida eterna Fuente de luz Y fuente de resplandor Ya que de Él Procede todo esto Sabiduría Y vida Luz eterna El actor de la vida Es fuente de vida El creador de la luz Es fuente de resplandor Por eso Dejando a un lado Lo visible Y prescindiendo De las cosas De este mundo Esta liturgia Nos invita A que busquemos En lo más alto Del cielo La fuente De la luz La fuente De la vida La fuente De agua viva Ahí podremos Beber el agua viva Que salta Hasta la vida eterna Así que El evangelio De hoy Es un discurso De Jesús Sobre La destrucción De la ciudad Santa Jerusalén Queda claro Que no se trata Del fin Del mundo En los Versículos Anteriores Del evangelio Que hemos leído Hoy De Lucas En los versículos 21 En el capítulo 21 Versículos 1 al 4 Ha presentado Jesús La pequeñez De la ofrenda De la vida Pobre Y la gran valoración Que da de ella Que de ella Hace Jesús Y en el evangelio De hoy Algunos Valoran La grandeza Del templo Y Jesús Habla De su Caducidad Como les decía Al inicio Quiero que nos fijemos En las palabras Alentadoras Y llenas De sabiduría De Jesús Dejemos Que ellas mismas Se expresen Nos hablen Y animen En este evangelio Ante todo Hay una insistencia En el no No dejarse engañar No lo sigan No se asusten Aún No habrá llegado El fin No preparar De antemano Su defensa No se perderá Ni un cabello De su cabeza Entonces Cuando tenemos Momentos difíciles En la vida Personal En la vida Familiar O en la vida Social ¿Qué hemos De hacer? Él nos da La respuesta Tener cuidado Para no dejarse Engañar También algo Importante Es la oportunidad De dar testimonio De Él Es una oportunidad De dar testimonio De Él Recibir sus palabras Tan llenas de sabiduría Para enfrentar Y resistir A todo enemigo Mantenerse firmes Para poder Lograr la salvación Desgraciadamente Digo yo La sociedad Nosotros Tendemos A ver Leer Escuchar Poner en primer lugar Y proclamar Las malas noticias Fijamos la mirada Y la atención De todos Sus destinatarios En lo negativo Sin embargo Quiero insistir En esto Si se escucha Con atención Se percibe Que no todo Es negativo Es más Lo que se anuncia En el Evangelio De hoy No es negativo Aunque habla De destrucción Aunque habla De maldad Pero lo que Quiere Este Evangelio Es hacernos ver Lo que Dios Tiene preparado Para los que Con paciencia Perseveren Hasta el final Es una clara Invitación A vivir La fe Desde la actitud Del discipulado Confesando El nombre De Jesús Actitud Es decir Dejándose Guiar Solo por su Espíritu De sabiduría Y sus palabras Alentadoras O ver Con los ojos De Dios O con los ojos De la fe Todo lo que Nos sucede Alrededor Nuestro Siendo capaces De discernir Quien es el que Habla en nombre De Dios Y quien Un Embaucador Trascendiendo El sentido De los fenómenos Naturales Que tan solo Son un preanuncio De la llegada Del fin La recompensa Final Dice el evangelio A la perseverancia De los discípulos De Jesús Es la salvación Ese estado Que Dios ofrece A los que le reconocen Los que dan Testimonio Le anuncian Con valentía En medio De las diversas Circunstancias De la vida Se trata Entonces De dar buenas noticias La buena noticia Es el evangelio Anunciar el evangelio La misión La evangelización Aquí en la diócesis En nuestra diócesis Evangelizan los niños Acaba de pasar La misión De los niños En todas las parroquias Dan buenas noticias Evangelizan Misionan Los adolescentes Los jóvenes Y adultos Comunican Comunicando Buenas noticias A los que Confundidos Dudan Sobre si llegar Sobre si seguir A los que se presentan Como Mesías Sin serlo Asegurándoles Que solo Jesús Es el Mesías Sufriente Cuando evangelizamos Confesamos Que Jesús Es el Mesías Que da la vida Por los suyos Tenemos que dar Buenas noticias Para los que Se atormentan Ante la maldad Humana Y los fenómenos Naturales Pues la maldad No tiene la última Palabra Sino el Señor Que salvará Y resucitará A los suyos Buenas noticias Para los perseguidos Encarcelados Juzgados Y condenados A muerte Por causa Del nombre De Jesús A ellos Les asistirá El Espíritu Santo Buenas noticias Para los que Firmes en la fe Esperan La salvación Que viene De Dios Y que se hace Visible En la persona De Jesús El Hijo Único De Dios Eso es lo que Nos dice El Evangelio El que persevera Hasta el final Se salvará Y dar En medio De las circunstancias De la vida El anuncio De Jesucristo Vencedor Del mal Y del pecado Y de la muerte Nos decía El Papa Francisco En el hospital De San Francisco De Asís En Río de Janeiro En la jornada mundial De la juventud Miren con confianza Hacia Delante Su travesía Es larga Y fatigosa Pero miren Adelante Hay un futuro Cierto Que se sitúa En una perspectiva Diversa De las propuestas Ilusorias De los ídolos Del mundo Pero que Da un impulso Y una fuerza Nueva Para vivir Cada día Y también El Papa En Prácticamente Su primera Encíclica Lumen Fidei Dice el Papa En el número 57 Quisiera repetirles A todos ustedes No se dejen Robar La esperanza Y añade Algo importante Pero también Quiero decir No robemos La esperanza A los demás Más aún Hagámonos Todos Portadores De esperanza Que esta palabra Que hemos proclamado Esta liturgia Y esta reflexión Nos ayude A todos A llenarnos Siempre De la esperanza Y de ese deseo De anunciar Siempre Buenas noticias A los demás Nos ponemos De pie Y hacemos El credo Rezamos Todos De la esperanza